La población jironense se encuentra muy preocupada porque en lugar de disminuir va en aumento la presencia de zancudos. Cada vez es peor, dicen los ciudadanos, y se han extendido a comunidades cercanas. Se sostiene que el problema es a causa de la falta de mantenimiento de las lagunas de oxigenación tanto de Pambadel como de Yuringualo. Pero el municipio argumenta que también el cambio climático estaría afectando. En la reunión del sábado 16 de octubre en el Palacio Municipal, donde se definieron las obras para el 2022, este tema fue argumentado y al final un rubro fue destinado para la atención de las lagunas de Girón. Me parece que es urgente, es emergente que el municipio empiece un plan de recuperación de esas lagunas de aguas servidas, porque prácticamente los sedimentos me imagino están llegando ya al espejo del agua y esa captación prácticamente entiendo que debe ser la mínima. Por eso existen tantos, tantos problemas. Yo he conversado con algunas personas que vienen de comunidades cercanas de Sinchay, de San Vicente, del Chorro. El impacto o el asedio de los zancudos o los mosquitos es por igual. No tenemos otra versión más que la existencia de los zancudos o de los mosquitos provendrían de las lagunas de oxidación u oxigenación. creo que deberíamos darle prioridad. Al principio se creía que los mosquitos, bueno, y se vio así, se vio así, se sintió alrededor de las lagunas. Pero hoy en día es en todo el cantón. Muchas familias han tenido que comprar toldos para proteger a sus niños. Yo en broma les decía ayer o ayer a los compañeros concejales, todas las noches me desestreso matando 40, 50 mosquitos que han ingresado a la pequeña vivienda donde habitamos con mi familia. Ojalá en el mejor escenario todo vaya bien, el siguiente año ya dejamos de tener las lagunas de oxidación del sector norte y el sector sur, donde está la mayoría de la población urbana. Entonces, ¿y eso cuándo vamos a dar atención? El cambio climático es una realidad y eso nosotros lo hemos investigado. Puede ser uno de los centros que pueda producir las lagunas. Por eso mismo estas lagunas ya que ya se van a cerrar la próxima obra que vamos a hacer. La aspiración es hacer los estudios de la parte de abajo, se han hecho los mantenimientos que hemos podido dentro de esas lagunas. No ahora, todo un siempre. Sáquense esa idea de que el cambio climático, el cambio climático está en todo el mundo y los zancudos no están en todo el mundo. Porque el cambio climático es solo en Girón. Por ese motivo hacemos noticia aquí. Señor alcalde, sí se puede. No se ha hecho ninguna limpieza. Más que los dos o tres ciudadanos que van con un ganchito a jalar los montes. Cuando hicieron realmente la fumigación, mire cuánto disminuyó. Y eso debemos reconocer. Reconocer lo positivo del daño que hicieron anteriormente. Porque dejaron que la maleza crezca tanto en el agua podrida, se reproduce el mosquito y allí se invadió de Sancudos. Obviamente que disminuyó, pero no tenemos que felicitar porque fue un daño hecho por ustedes mismos. Hoy se tiene que hacer una corrección total y sí se puede. Las obras de impacto cantonal para el año 2022. 70.07,98 para lo que es la intervención en las lagunas de oxigenación.